¡Hola amigos! ¿Cómo están? Espero que estén pasando muy bien bien Y hoy estamos con The Last of Us Así que vamos a continuar con la aventura Y tenemos visitas Miren, nos han dado una gran bienvenida Y bueno, vamos a devolverles Ese gran saludo A ver, ¿dónde están estos señores? Por acá Por acá no hay nadie de momento Pero yo creo que no van a tardar En darnos la sorpresa Vamos a ver A ver, planeamos un poco Esto lo vamos a dejar para los infectados ¿Qué les parece si probamos primero con el arco? Y si las cosas se ponen enfiadas Pues cambiamos a nuestra querida arma Muy bien, vamos Vamos a tratar de hacer esto en un principio De una manera sigilosa Y si no podemos, pues... ¡No! ¡No! ¡Ven! ¡Si tiene un hacha! ¡Si tiene un hacha! ¿Qué parte no han entendido de sigilosa? ¡Ven! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eli! ¡Golpea! ¡No! ¡Uy! 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 ¡Estos tipos ya no son como los de antes! ¡Ojito! ¡Ojito! ¿Dónde está el otro? ¡No! ¡No! ¡Ay! ¡Eso! ¡Ven! ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡El hacha! ¡Obviamente el hacha! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Balitas! ¡Balitas! ¡Eh! ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado? ¿Me curó? ¡No! ¡No! ¡No me curó todavía! ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Pues al parecer esto de sigilo nada Aquí vamos a entrar directo disparando ¡Vamos a ver señores! ¡Uy! 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 Bueno, nos quieren rodear ¡Ojo que nos quieren rodear! Y no lo vamos a permitir ¿Dónde estás? Pequeño ¡Ven! ¡Listo! ¡Esperen! ¡Esperen! ¡Listo! ¡Le he dado! ¡Le he dado! ¡Perfecto! Carga, carga, carga ¿Dónde está el otro? ¡Está por acá! ¡Ya te vi! ¡Ya te vi, picarón! ¡No! ¡No! ¡Eli, quita! ¡Meca! ¡Eli! Bueno, por lo menos dale, ¿no? ¡Eli! ¡Vamos! ¡Ya está! ¡Perfecto! ¡Ah, no! ¡Que son dos! ¡Que son dos! ¡Y tengo diez balas! ¡Y mejor me curo! Porque Eli no me deja disparar Bueno, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está No pasa nada ¿Qué hacemos? Pues nada Vamos a encargar ¡No! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Listo! ¡No! Pero si le estoy ¿Le he dado? A ver, a ver, a ver, a ver ¿Esta por acá? ¡No hay nadie! Bueno Creo que ya está A ver, vamos a revisar Si nos han dejado algo Estos nuestros queridos Visitantes A ver, por acá ¡Oh, sí! ¡Balitas de escopesta! ¡Muy amable! ¿Y esto? ¿Esto que no lo habíamos revisado? ¡Oh, pero si nos estábamos dejando aquí Un montón de partecitas! Bueno, ya está Ya está No pasa nada Ustedes ¿Balitas? Balitas nada miserables A ver ¡Oh! ¡Que vienen! ¡Que vienen! ¡Que vienen! Esperen, esperen, esperen Ven para acá Ven para acá ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Perfecto! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Oh! Eso está Un poco Dos Ah, ya no me puedo llevar Dos, vamos Tengo dos manos Bueno, voy a cambiar Voy a cambiar de arma Me voy a equipar Este de acá Vamos, vamos, vamos No, creo que no hay nadie más ¿Verdad? Bueno Tenemos un hacha Tenemos una escopeta Recortada Así que no le tenemos No le tememos a nada Vamos a ver ¿Quién más? ¿Cuántos son? Eh, de arco De arco nada Ojo, ojo, ojo El arco, el arco, el arco, el arco Lo estaba olvidando Arco nada Escopeta Carga, carga, carga Muy bien Ahora sí Que vengan, que vengan, que vengan ¿Dónde están? Señores Están acá abajo, ¿verdad? Están acá abajo Es que lo sé Van a aparecer de repente Y no, no No me hagan Sí, sí Bueno Me Toma Pero dale Pero si tengo el hacha Ya está Ya está Ya está, ya está Ya está No tengo el hacha ¿Por qué no he utilizado el hacha? Alguien que me explique ¿Por qué No hace esto? Ay, bueno, bueno Vamos, vamos Hemos salido Pues relativamente bien librados de esto ¡Uy! Picarón Picarón ¿Qué haces escondido ahí? ¿Será que si voy corriendo? Vamos, vamos Dispara, dispara, dispara 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 Vamos Dispara Se te van a acabar las balas Vamos ¡No! ¡Me! Ahora sí No debiste haber hecho eso No debiste haber hecho eso Ya está Espera, espera, espera Ya está Y Quita, quita, quita Vamos Cúrate, cúrate, cúrate ¡Uf! ¡Uf, uf, uf! Ya está Vámonos Vámonos Ahora sí Ahora sí Sí, vamos con esto ¡No! ¡Espera! ¡No! ¡Me caigo! ¡No, no, no! Quita, quita, quita ¡Suéltame! ¡Eli, Eli! ¡Eli! ¡La navaja! ¡La pistola! ¡Cualquier cosa! ¡Con el hacha! Quita, quita, quita Tengo que apretar ¡Nodo! ¡No! Ya está Hasta luego, Eli Te dije La navaja La pistola Cualquier cosa Lo hubieras mordido Eh... Pues bueno Al otro le ha ido un poco peor Jejeje Bueno, es que no se haya ido muy bien A ver Esto, esto complica Esto complica mucho las cosas Que entran Que entran Que entran No, no, no Quita No Espera, espera Bueno, bueno, bueno Uf Eli, Eli Bien, bien, bien Muy bien, muy bien Vamos, vamos No, no, no Espera No, no estoy listo para esto No Bueno, ya está Ah, no pasa nada Es superficial Superficial Vamos No pasa nada Tranquila, tranquila Esto con un poco de salivita Se cura No te preocupes Vamos Vamos Espera, ¿me puedo cambiar? No puedo cambiar nada Espera, espera, espera No estoy dejando mi hacha por acá No, no quiero dejar mi... Bueno, es momento para hachas Vamos Eh, para No está por aquí nadie Estamos, estamos un poco mareados Es normal Después de una caída No se preocupen Todo va a salir bien Vamos, Eli Eso No te preocupes Claro que puedo Oh ¡Suelto! No, no Esa es una nueva forma de saltar De pasar las ventanas No se preocupen No Que bien este señor No se preocupen Mi puntería Mi puntería Está Mejor que nunca No, no No te preocupes Ahora yo le disparo Tranquila, Eli No, no Quédate, quédate Espera, espera Yo, yo Tanta O sí O sí Uy No me... Pero Me dice que sale Vamos Madre No Una bala en vano Bueno, me dice que sale Y después me dispara ¿Quién lo entiende? El pobre Ahí está Perfecto Vamos Ah, no, no, no Me paro, me paro Vamos Esa sangre que está ahí No te preocupes Eso no es nada No pasa nada Trae el caballo El caballo Que yo llego Tranquila No te preocupes ¿Dónde están mis... Y mi medicamento No sirve en estas ocasiones? Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Por acá Ok Esto no es bueno Esto no es bueno Se me está yendo la visión Falta poco Vamos Un poco más Eso, eso Tranquila, tranquila Vamos No falta mucho No falta mucho Aquí Ya estamos Ya estamos Esta es la salida No te preocupes Vamos Un poquito más Un poquito más Espera un poco más A la izquierda Eso, eso Buen chico Buen chico Vamos Ya falta poco Caballo ¿Qué, qué? ¿Dónde? Dispara 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 eso Eso Dale, dale Tú puedes Oh, no Oh Muy bien Es que Es la mejor Ella sí sabe Vamos No tengo palabras Para describirte Eso Podrías haber hecho Desde un principio No, pero Bueno Es que Si hacía eso Íbamos a quedar Bastante Indefensos Nos podría haber Disparado cualquiera ¿Cantar? Eso es Momento Para cantar ¿Sabes? Vamos No está Quita, quita, quita Vamos Él y ¿Para dónde? Ah, por acá Asumimos ¿Dónde está el caballo? Oh Vamos Oh Oh ¡Qué tensión! Vamos ¿Dónde está el bendito caballo? Eso más Ah Ja Ja Tú ¿Qué haces con mi caballo? Tú ¿Qué haces? Eso Eli Muy bien Que aprendan A no tomar los caballos De otras personas Caballito Caballito Ven para acá Perfecto Buen chico Buen chico Ahora El problema Es cómo subimos Oh Empújale Ya está Tengo que salir de acá Vámonos Esto se ha complicado Mucho No sé qué va a pasar Sinceramente Joel está herido Y no se ve Muy bien Esto va a estar complicado Esto va a estar muy complicado Y está nevando Ojo que está nevando ¿Verdad? Sí, sí está nevando Invierno Invierno Claro Es que estaba nevando Invierno Invierno Uy No No creo que muera No puede ser Vamos Oh Un conejito Ay Qué ternurita Mírenlo Ha salido A buscar comida Uy Jejeje Bueno Pasó de buscar comida A hacer comida Muy bien Pues Eli Está mejorando En la puntería Vamos Vamos a ver Vamos a necesitar Un par más De estos Bueno Asumo Que Uy Eso ya Son palabras mayores Eli A ver A ver A ver A ver Entonces Yoli Está vivo Está salvo Asumo Asumo De verdad A ver Vamos a ver Vamos a buscarlo Nos ha escuchado Nos ha escuchado Oh genial De verdad De verdad Decién entra en cuenta Que estamos manejando A Eli Genial Muy bien Vamos Eli Tú puedes Debería guardar Un poco de silencio ¿Verdad? Esto Perfecto ¿Dónde estás? ¿Dónde estás Ciervito? Tenemos que tratar De no pisar Las ramas Es que no sé Dónde está A ver Ahí está Ahí está Ahí está Estas ramas Muy bien No Pero que he escuchado Si no he pisado Nada Bueno Bueno Vamos un poco Aceleramos El paso Porque Se ha debido De detener Un poco Mucho Más allá Dónde está Wow Si está ahí En la otra punta Muy bien ¿Saben qué voy a hacer? Me voy a subir acá A esta roca Y desde acá Le voy a disparar No puedo fallar No puedo fallar No Pero Tenemos que ir Con mucho cuidado ¿Llega? Oh Sí que llega Vamos 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 No 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 te muevas Ahí está Oh Perfecto Vamos Eli Tú sí sabes Vamos 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 Ya está herido Está herido Miren 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 Es que Vuelo Vuelo a la sangre Vuelo a la sangre Claro que sí Miren 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 ¿Dónde está Mi cena? ¿Dónde estás? Ciervito No serás Tu bambi ¿Verdad? Muy bien Pequeñín Eres mío Esperen Esperen Ya está Listo ¿Otra vez? Es que este no se cansa ¿O qué? Bueno Bueno Vamos a buscarlo Con una más Ya tiene que estar No Con una más Es que miren la sangre Que está dejando ¿Dónde está? Vamos con mucho cuidado Asumo que le tenemos que dar Una vez más Ah no 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 Es ¿Qué pasa? Esto ya es diferente Bueno Bueno Está por acá Está por acá Vamos con mucho cuidado Nada Qué cuidado Vamos Debe estar por acá Ya medio muerto Ok Esto no me gusta Estamos llegando A una especie De instalación Aquí seguro hay gente O infectados Ah miren Se ha metido A este Esto es un granero O algo así Oh Está aquí Esto no me gusta Esto no me gusta Para nada ¿Quién anda ahí? Muéstrate Hola Ok Solo queremos hablar Un movimiento en falso Y te pondré una entre los ojos Lo mismo para tu amiguito Te quieren Me llamo David Este es mi amigo James Pertenecemos a un grupo Más grande Mujeres Niños Tenemos Bueno Yo también Mujeres y niños Todos con mucha hambre También Bueno Tal vez podríamos Hacer un intercambio Por esa carne ¿Qué necesitan? Las revistas Misiones Ropa Medicamentos ¿Tienen algún antibiótico? Ah Joel Verdad Yo me había olvidado de él Muy bien Muy inteligente Peligroso Está yendo al campamento En vez de traer medicamentos Puede traer más gente Y bueno Muy bien Muy bien Nuestras habilidades como cazadora Han dado Efecto Han dado resultados Muy bien Muy bien Estamos listos Que venga Con medicina O con más amigos No importa No creo que le pase nada Al ciervo este Vamos a ver Yo creo que aquí Ya pues Nos vamos a contar Nuestras historias Esto ha pasado Esto es el otro Y Vamos a ver Pues es un ciervo Bastante grande Podría dar de comer A bastantes personas Sabes No deberías estar aquí afuera No deberías estar aquí afuera sola Ok Esto no es bueno No, 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 no Estos son chasqueadores Ah, tenías una pistola Y no me habías dicho Muy bien Esto va a ser complicado Ya saben cómo es mi puntería Pero vamos a hacer lo posible Vamos No Que la va a estar Tú tranquilo Déjamelo a mí No sé pero Tú déjamelo a mí Muy bien Que si rezo A ver, a ver ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Cubre las ventanas ¿Qué? ¿Cubre las ventanas? ¿Cómo? ¿Cómo cubro las ventanas? Ah, con esto Con esto Con esto No ¿No? Por aquí no hay nadie Por acá tampoco Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, bueno Que viene, que viene Esperen, esperen Ya está Vamos Vamos Carga, carga, carga No Eso, eso, eso Te dejo esas a ti No tengo balas No tengo balas ¿Cómo puede ser posible? Necesito tu ayuda Sí, yo también necesito ayuda Me has dado un rifle Sin balas, desgraciado Vamos Listo Ya está Balas, balas, balas ¿Dónde, dónde, dónde? Tengo cuchillito Para ti Perfecto Para ti también Vamos Es que Lee No necesita balas ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vamos Sí, sí, sí Esperen, esperen, esperen ¿Por qué hay algo? Por aquí hay Oh Perfecto Perfecto Esperen, esperen Si ya Me curo, me curo Me curo No quiero sorpresas Vamos Espera, 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 espera Te ayudaría Pero me estoy curando Compañero Ya está Esta navaja Es mucho más efectiva Que cualquier hacha O machete que encontremos Ya está No Gracias No, vamos, vamos Espera, espera Yo me cargo de esta Listo Ya está ¿Alguien más? Oh No, 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 no Este no Este no 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 había olvidado Este es un chasqueador Yo estaba yendo Con mi navaja Bueno, esto va a estar complicado Esto va a estar complicado Carga, carga, carga Carga, carga Perfecto No tenemos balas No tenemos No tenemos Bueno, bueno, bueno Voy a tratar de matar A A ver, a ver, a ver A este A este Antes que entre A este Vamos Así Ya está Listo Oh, nos dejan balas Muy bien Vamos A este señor Te lo dejo a ti Te lo dejo a ti Oh, chasqueador Vamos Venga Pero te lo estoy dejando a ti Vamos, vamos Balitas, balitas, balitas Carga, carga Pero cargame Ah, ya, ya, ya Ya tengo que cambiar Que cuando entro Ahí está Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? Te lo encargo Vamos Vamos, vamos Ya está Carga, 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 carga Oh, te la dejo Te la dejo Te la dejo No, rompa La base Uy, qué viene Qué viene Qué viene Vamos, vamos Eso Ya está En la cabezota No, no Vamos Ya está ¿Qué viene más? ¿Qué vienen más? Son muchos Espera, espera No, no tengo botiquín No tengo botiquín No sé qué voy a hacer Al diablo Nos vamos de este cuarto Vamos, yo te Sí, yo te apoyo Yo te apoyo Esto está complicado Vámonos Esto está muy complicado No No me toquen Vámonos Estoy a un golpe Ah, que cubra Ah, qué bonito Que cubra las escaleras No le doy Bueno, bueno, bueno Carga, carga, carga Carga Vamos, vámonos Vámonos Por acá Vamos, vamos muchachos Abre la puerta Yo te sigo Pero abre la puerta Muy bien Vámonos Vámonos Ok Eso es alentador Muchas gracias Botiquín Estamos a un golpe Estamos a un golpe Vámonos Vámonos Vamos a ver Uf Pero no puedo subir Ahí está No, no Bueno Sí Como si fuera tan fácil Vamos a ver Oh, perfecto Perfecto Aquí me voy a Agachar Eh, qué hago Qué hago, qué hago, qué hago ¿Será que con el arco? No, 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 no Y saben que voy a pasar directamente De darles con En la cabeza Espera Ahí Vamos En la espalda Y Otro más Eh, no te muevas No te muevas No te muevas Tranquila Me Ya está Muy bien A este Pasamos de este señor Uy, uy, uy Viene el chasqueador Viene el chasqueador Vamos Señor chasqueador Ahí Perfecto Vienes por acá Pero ya está Y esto para ti Muy bien Oh Uno en la cabeza ¿Cuántos hay A todo esto? Aquí hay uno que está medio atontado Medio dormido Del cual Oh, flechas, flechas, flechas Bueno, a este voy a pasar directamente No sé por dónde tenemos que ir Vamos a ver A ver, a ver, a ver Oh, flechitas, flechitas ¿Saben qué? Me lo voy a cargar Sí Me lo voy a cargar Porque sí Sin más Vamos, vete para acá En la cabecita Listo Ya está Hemos perdido la flecha Pero no importa Oh, por acá Muy bien Acá no hay nada Muy bien Vamos, vamos, vamos Tenemos cuatro flechitas Aquí hay un ladrillo Acá Aquí hay cositas Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien ¿Qué es lo que necesitamos? Un botiquín Vamos, vamos, vamos Perfecto Ya está Muy bien Tenemos el botiquín Vámonos Vámonos El arma no tiene balas Vamos por acá A ver, por acá No hay nada No hay nada Por donde tengo que ir Por acá he bajado, ¿verdad? A ver, hay más No, creo que no hay nadie Vamos, párate, párate Por acá, por acá, por acá Tenemos que ir por acá Muy bien, ya está, ya está Ya está casi Ya está casi No, no Oh Muchas gracias Muy bien Ahora sí Vamos Vamos, vamos, vamos Ahora sí Nada de sigilo Vamos a Vamos a reventar a todos estos desgraciados Muy bien ¿Cómo? Ok Y ahora ¿Cómo se supone que vamos a... Por acá, por acá, por acá Sube, sube, sube Vamos 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 Un poco más Oh, ya está Oh, perfecto Ah, me he cansado Uff Mucha atención, mucha atención No te preocupes No te preocupes Pero, pero Ojo, ojo, ojito Uy, ya los estoy escuchando ¿Vienen? Ah, no, están por ahí Bueno, eso te los encargo Chicos, por acá vamos a dejar el capítulo de hoy Sí Espero que les haya gustado Ya saben, como siempre Cualquier duda, cualquier sugerencia Dejenles en los comentarios Si les gustó el video Suscríbanse, si les comentan Compartan con le dan like Se les agradece un montón Y nos vemos en el siguiente gameplay Chau